Ahora sí, el reportaje exclusivo que hemos estado promocionando desde el corazón de la selva Tara Potina, un equipo del sexto día recogió testimonios realmente reveladores. Personas que aseguran haber visto al llamado Chulla Chucky, un duende que rapta gente y nunca más se sabe de ellas. Según dicen, aparece sobre todo por estas fiestas navideñas dispuesto a desaparecer a cuantas personas se crucen por su camino. Cristian Bailo y Daniel Huarón nos cuentan a continuación toda la verdad sobre el Chulla Chucky, un reportaje exclusivo del sexto día. ¿Es verdad que en el mes de diciembre es donde más avistamientos del Chulla Chucky se pueden reportar? El 24 de junio y el 24 de diciembre son fechas místicas para la humanidad y son las épocas donde uno ve que hay más avistamientos de estos personajes mitológicos de la Amazonía peruana, y en este caso es Chulla Chucky. ¿La mayoría de avistamientos, de apariciones de Chulla Chucky se dan en el mes de diciembre? Yo creo que sí, en estas épocas y en el mes de San Juan también. ¿Por qué? ¿Hay alguna relación? La dimensión está como abierta, más o menos. Cercanos al nacimiento del niño Dios suele aparecer en los montes de Tarapoto. Justo en el momento de la invocación. ¡Preséntate! Impresionante, impresionante. Impresionante, hacen la invocación, hacen la invocación y se empiezan a azotar los árboles. Más de una persona que se ha quedado en nuestro parque hasta altas horas de la noche y ha hecho un trekking. Entonces se ha encontrado con la presencia de ellos, los ha podido ver. Muchos testigos aseguran haberlo visto. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver al Chulla Chucky? Sí, en dos oportunidades hemos visto en el monte, ¿no? El duende era así con orejas de... Una oreja así parada. Tenía esas caras así de niños, pero viejos. ¿Tú lo has visto? Claro. ¿En qué circunstancias? Bueno, en varias, ¿no? Uno tomando ayahuasca y otro yendo a los bosques a recolectar mi madera. Trato de mirarle bien todo el... toda la figura, toda la silueta, se desaparece. No caminan rectamente. Siempre caminan, o hacia la izquierda o hacia la derecha, pero caminan así bien. Esta noche, en el sexto día, el mito del Chulla Chucky. Escucha como un baile, como un bombo. Claro. El clarito se siente. ¿Escuchas? Escucha como un baile. Estamos en medio de la selva. Como una danza. Aquí abajo, en la selva tarapotina, en el departamento de San Martín, más aún cerca a las fiestas navideñas, muchos pobladores aseguran que haber visto la presencia de un duende con orejas puntiagudas, abdomen apultado y esa pata de venado que lo caracteriza. Es el guardián del bosque, el Chulla Chucky. El Chulla Chucky es un diablito, que a decir de algunos es de baja estatura, orejas puntiagudas, una enorme barriga, pero sin ombligo. El no tener ombligo significa que no ha nacido de una mamá, en consecuencia ya está su condición diablesca. El Chulla Chucky tiene un pie humano y un pie de chivo. Algunos dicen que tienen pie de otorongo, pie de tortuga, pero de ahí viene su nombre, porque Chulla Chucky es palabra quechua. Chulla, con doble L, significa disparejo, desnivelado, diferente, y Chucky significa pie. Hace unos años se tomó una fotografía de grupo y en la foto apareció el Chulla Chucky, entre los presentes. Algunos dijeron que fue una foto trucada. Esta foto creo que está entre las ramas. Que aparecía entre las ramas. Dio la vuelta al mundo. Dio la vuelta al mundo y esa fotografía se tomó acá por estas zonas. Orejas puntiagudas, mirada de niño con aspecto de anciano. Así es, esta foto confirmaría la presencia de este duende que se describe desde el tiempo de los incas y cuya presencia se nota a cada paso que damos en la calurosa Tarapoto. El 24 de junio y el 24 de diciembre son fechas místicas para la humanidad y son las épocas donde uno ve que hay más avistamientos de estos personajes mitológicos de la Amazonía peruana, en este caso, Chulla Chucky. Este guía del parque temático llamado Chulla Chucky ha sido testigo de innumerables manifestaciones de este ser. En su propiedad suele vérsele y más de un visitante puede dar fe de su presencia y de sus ganas que los seres humanos se pierdan en el bosque. Estábamos con un paciente en la cual estaba en un trance de ayahuasca. Bueno, yo no había tomado, tenía que cuidar al paciente, estaba con más asistentes y en eso sentimos que como que alguien nos metió un latigazo, sentí un latigazo en la parte de la espalda, entonces, pero muy fuerte y yo de verdad que pensé que era una broma. Cuando en eso, cuando sentí latigazo, me tumbó hacia el suelo y no tan solo a mí, también lo vi a mi asistente por el suelo tirado. En eso vi a un demonio, al Chulla Chucky, lo vi en forma de un ser humano de más o menos de un metro cincuenta, con unas orejas grandes, medias puntiagudas, un color así, nueva tierra, medio ser humano, y lo vi con unos ojos que debriaban, debriaban muy feo, que iluminaban. En la boca, una boca también media rara, lo vi con un miembro viril, que clarito se le notaba, y en eso cuando seguía mirando, empecé de la parte de arriba hacia abajo, cuando ya voy a mirar a la parte de los pies. En esta especie de bosque encantado, en medio de la selva alta, encontramos presuntas cobachas del Chulla Chucky, y junto a Franklin Steiner, guía espiritual de la zona, estudioso de este fenómeno interdimensional, nos lleva por lugares y testimonios casi inverosímiles. Hay testigos, personas que cuidan, guardianes de aquí de la zona, ellos pueden corroborar de que la fiesta del Chulla Chucky se celebra en esa roca que ustedes están mirando en su pantalla. Están como timba, ¿no? Timba, casino, hacen su fiesta, juegan su timba, su casino, una fiesta diabólica de todos los Chulla Chucky, a partir de las doce de la noche. Por la suerte de nuestro lado, fuimos en búsqueda de aquel guardián de maquinarias que asegura haber visto, escúchelo bien, no a uno, sino a muchos Chulla Chucky. Estamos en la urbanización 2 de febrero, en Tarapoto, y vamos a encontrarnos con el testigo, con este guardián que asegura haber visto una especie de fiesta de los Chulla Chucky. ¿Cuánto tiempo estuviste de guardián, de, digamos, de las maquinarias de la carretera? He trabajado más o menos nueve meses por ahí, por Yurimao. ¿Qué años estamos hablando? Hace dos años atrás. Tú eras guardián, ¿a partir de las doce de qué sucedía en estas piedras o en ese lugar? Salían los duendes. ¿El Chulla Chucky? El Chulla Chucky, salían varios. ¿Cuántos eran más o menos? Más o menos, de 15 a 20. ¿Qué hacían? Salían a danzar con sus mechones. ¿Mechones? De fuego. ¿Mechones de fuego? De fuego y sus tambores. En el sector de Picota, un artista plástico no solo recrea los mitos y leyendas de la selva tarapotina, sino también los tuvo frente a frente, aunque usted no lo crea. ¿Existe el Chulla Chucky? Claro. ¿Tú lo has visto? Claro. ¿En qué circunstancias? Uno tomando ayahuasca y otro yendo a los bosques a recolectar mi madera para mis esculturas. ¿Maderas como esas? Maderas como estas, ¿no? Como esas. Un cuadro que plasma lo que este artista encontró en el monte y junto a Franklin Steiner decidimos probar suerte, no sin antes estar bien advertidos por este docto profesor de colegio, experto en leyendas selváticas. ¿Los avistamientos del Chulla Chucky se ven más en diciembre? Normalmente para Navidad. Bueno, ya son casi las 5 de la tarde y vamos a adentrarnos a la selva para hacer un rito en la cual podamos de alguna manera convocar a estas entidades, el Chulla Chucky, aquí en Tarapoto. Los Chulla Chucky tienen que confundirte para que te pierdas en la selva a manera de castigo por invadir sus territorios. Si eres cazador, se convierte en puma o majar o quizás se convierte en un pariente cercano. Bueno, esos peligros debíamos afrontarlo en la noche. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Estamos trayendo galletas y le estamos trayendo también caramelos como el Chulla Chucky juguetón. Con esto vamos a hacer un pago para ver si el Chulla Chucky se nos presenta. ¡Chulla Chucky! Justo en el momento de la invocación. ¡Preséntate! ¡Preséntate! Impresionante. Impresionante. ¿Cómo se mueven los árboles? Estamos trocando la invocación. Impresionante. Hacen la invocación, hacen la invocación y se empiezan a azotar los árboles. ¿Se escucha? Se escucha como un bombo, ¿no? Como un baile. ¿Se escucha? Sí, señor. ¿Escuchas? ¿Daniel? Sí. Un baile. Este duende peruano y guardián de nuestra selva parece llamar la atención de quienes tenemos a nuestra Amazonía lejada de nuestras mentes. Los testimonios son muchos, más de los ofrecidos en este informe. Basta con darse una vuelta por aquellos lugares y simplemente sentir su presencia. Miren qué casualidad, justo hace unas horas, esta tarde, me subí a un taxi y el taxista era un ex policía de la Dinandro, ¿no? Especializado en la lucha contra el narcotráfico, su base, la selva límite con Cusco. Y estábamos conversando ahí y él me contó que vio un duende con las características igualitas a esta. Orejas puntiagudas, nariz grande, notoria y desnudo, que andaba pues con sus dos piernas que parecían patas. Me dijo, podría ser un perro caminando incluso en dos patas y su piel, la piel del animal o del duende, era como algo así como el perro chino. Me dijo, el perro chino, el perro peruano. Lo vio de noche en un campamento en pleno monte, el trabajo de este policía era pues luchar contra, eliminar los aeropuertos clandestinos, todas estas movidas que hay con el narcotráfico, misiones bravísimas. Le tocó una noche de guardia, él es de Lima, y ya le habían advertido sus compañeros que tenían más tiempo en la zona y él no le creían. Pero bueno, le tocó esa noche de guardia y dijo, por si acaso durmió con su fusil, no durmió, no tenía que estar despierto con su fusil, y la otra arma atrás en la espalda, y lo vio al buchito esto, al duende, desapareció por el campamento donde estaban y le entró un miedo, que él dice que llegó incluso a apuntarlo para ver si tenía que matarlo, si era necesario, pero el duende no lo atacó, el señor este estaba fumando y ha tirado el cigarrillo, uno que ha atinado es a tirarlo, y el duende ha recogido el cigarrillo y se ha ido, lo que sí me dijo que tenía cola, y en la punta de la cola tenía como pelos. Imagínense usted, y una vez más, personas que han tenido ese tipo de experiencias me dicen, Olenca, los duendes existen, ay Dios mío, yo no quiero ni verlos. Y continuamos con el programa.